Decreto presidencial número 4431 Luis Alberto Arce Catacora presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando. que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros de Estado. que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la presidenta del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, y designar a las ministras y a los ministros de Estado. que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo en Egrado 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo en Egrado 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la ministra o de defensa. que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo en Egrado 29.894, señala que en ausencia temporal de una ministra o la presidenta o presidente del Estado plurinacional, mediante decreto presidencial, designará interinamente a una ministra o del área y una viceministra o designada o administrará operativamente el ministerio. que mediante nota MDS del gajuaje en Egrado 2882, se solicita designación de ministro interino de defensa, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo en Egrado 29.894. decreta. artículo único punto designe ese ministro interino de defensa, al ciudadano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de gobierno, no, mientras dure la ausencia del titular. es dado en la casa grande del pueblo de la ciudad de La Paz, a los 28 días del mes de diciembre del año 2020. Zdo. Luis Alberto Arce Catacora, Marianela Prada Tejada.